esta denuncia nos llega a esta redacción una denuncia que ya investigamos resulta que en la colonia independencia hay una plaga de pulgas y garrapatas hay una infestación de estos parásitos ahí en la colonia independencia y esto se debe a la proliferación de perros callejeros así lo dijo el ayudante municipal Suri López dijo que esto es un problema añejo y aunque ya lo había denunciado se había realizado una fumigación bueno pues los perros siguen ahí y también hay ganado lo que ha hecho que vuelva que vuelva la infestación de pulgas y garrapatas hay muchos perros en la calle yo misma dijo la ayudante fumigué mi casa la semana bueno la semana que pasó hace unos días porque en la barda en la pared ya había montonononon de garrapatas también dijo que en una reunión acudió alguien de colonias y poblados una persona que se llama Alejandra ella tomó nota le dijeron por favor por favor hagamos algo y le dijeron que sí pero hasta la fecha no ha habido respuesta así es que siguen esperando por su parte la ayudante solicitó dijo apoyo a la regidora Mirza Suárez pero un día dijo le llamaron ayudante ya tiene usted a los perros cuáles perros los perros que nos vamos a llevar ya los tiene listos este no pues no me habían dicho no pues agárrelos amárrelos y vamos por ellos entonces ella pues intentó verdad dice bueno pues a ver cómo le hago para agarrar a todos los perros y que vengan por ellos pero bueno nadie le pudo ayudar así es que dijo bueno a mí me da miedo agarrar a los perros para que se los lleven así es que pues no esto no funcionó y dice bueno y yo cómo voy a agarrar los perros pues en fin ahí tiene lo que dijo el ayudante que insiste en que vaya a la autoridad y se encargue de fumigar y hacer algo para la erradicación de perros callejeros y tiene esas imágenes que nos han compartido dicen que en esta barda por cierto está ahí las huellas de sangre toda manchada de sangre vean nomás hoy que horror se enchina la piel todo lleno de sangre de tantas garrapatas que mataron ahí en la barda o ya usted a ver si lo puede apreciar pero es lo que nos compartieron de la colonia independencia y nos dijeron también que hay otra infestación que ya estamos investigando esta es una infestación de que es de ratas verdad de ratas que también ya estamos investigando vamos a ver vamos a ver con calma y por supuesto ojalá la autoridad pueda atender esta situación situación